Hector García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, Mario. Mucho gusto saludarte. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Ahora sí, alcalde. Ahora sí, alcalde. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a la oportunidad de la gente de Guadalupe que te da de poder tratar de resolver los problemas. ¿Cómo están las cosas allí? Sí, mira, pues ya sabes que hace muchos años intentamos ser alcaldes. Hemos visto el deterioro de la ciudad en temas de pavimentación, de movilidad, de transporte público, de arborización, de conservar bien sus parques, sus pequeños jardines donde la gente se divierte. Y bueno, pues eso nos invitó a entrarle al reto. Hoy que llegamos, pues vemos una ciudad efectivamente muy olvidada, muchos baches, cantidades de baches. Yo creo que son más baches que calles. Plazas descuidadas, avenidas totalmente deterioradas, alumbrado público en muchas zonas apagadas. Curiosamente, hace dos meses acá empezaron a apagarse muchas luminarias. En fin, estamos en un problema serio. Creo que es una macrocrisis como ciudad, como municipio. Finanzas comprometidas, con deuda, pero también con nóminas muy elevadas de jefes, más que de gente operativa, que ya empezamos a resolver con mucha pena porque mucha gente pues quería conservar su trabajo, pero no hay ni siquiera para pagarle quincena. Más grave, ¿encontraste más grave la situación de lo que te platicaron o de lo que te imaginaste? Sí, sí, mucho más grave porque nosotros, se nos dijo en transición una deuda, se nos dijo en transición temas como, bueno, sí tenemos baches, pero no la cantidad que imaginé. Aunque yo los viví en la campaña y yo sabía que eran mucho más de lo que se reportaban, no se nos había reportado la cantidad de personal que trabaja, 5.300 y fracción, cuando nosotros tenemos un parámetro de más o menos 4.500, 4.600. En fin, pero mira, de lo malo hay cosas buenas. Quiero decir, el reto es mayor, le he dicho a toda la gente de Guadalupe, solo les pido paciencia. Ya estamos poniendo orden, la semana pasada hicimos cosas que no se habían hecho en más de 20 años. Un ejemplo, el arroyo de las Tinajas, que yo desde que me recuerdo como diputado exhortaba a las autoridades a atender, desasolvarlo para evitar, con una llegada de un agua de este tipo de tremendo huracán, pues va a haber muertes, no nada más afectaciones físicas. Inmediatamente el día lunes, tomamos posición el domingo en la madrugada, el lunes en la mañana llegaron las máquinas y hoy el arroyo ya está pasando su agua, se dinudió como un metro más o menos de profundidad, sacamos basura, sacamos aguas que tenían estancadas mucho tiempo, malos olores, suciedad para la gente y yo no recuerdo menos de 20 años, el arroyo de las Tinajas. Si bien es cierto, un día hay que canalizarlo, lo que hicimos, por lo pronto ya salvo vidas y patrimonio. Es un alivio más que una solución. Es un alivio, no es la respuesta. Por lo pronto me comprometí con los vecinos, a cada seis meses está revisando sus condiciones, viendo otra agua hay que volverlo a limpiar, que la gente se sienta segura primero en su vida y luego en su patrimonio y de su familia. Luego encendimos algunas luminarias que estaban simplemente los circuitos apagados, curiosamente también, yo creo que unas dos mil o tres mil. Ahí la llevamos, nos sigue reportando la gente. Yo tengo el WhatsApp abierto a mi gente, a la ciudad de toda la vida y en este WhatsApp la gente me dice, se apagó la colonia, está la media colonia apagada, etc. Ahí la llevamos. Empezamos con un plan intensivo de bacheo, contratamos sesenta y tantos millones de pesos que habían quedado remanentes en la administración pasada y yo me atreví a contratarlos, más una licitación que hacemos para llegar a cien millones de pesos, lo que nos permite octubre, noviembre y diciembre hacer un bacheo intensivo. No vamos a terminar, no es suficiente cien millones de pesos. Pero sí, al menos la gente va a notar un cambio en cuanto no afectara su patrimonio. Ya sabes que los carros caen. Adiós llanta, adiós suspensión. La gente de Guadalupe no tiene para andar repareando suspensiones y carros. Está pagando muy apenas su carro y el que ya lo pagó, pues qué lástima que el municipio no haga nada. Estamos hoy iniciando un estudio para ver cómo hacemos que esas luminarias que se están apagando no se apaguen y obviamente un plan muy intensivo que iniciamos también la semana pasada de empezar a limpiar avenidas. Ya se ven bonitas, ya el centro de la plaza principal ya está pintada, ya encendimos las luminarias que estaban apagadas. En fin, creo que en una semana... ¿Y cuánto llevas en la chamba? Seis días hoy. ¿Por qué no se hacían este tipo de cosas si son tan rápidas y tan inmediatas? No tengo la respuesta, no la tengo. La verdad es que creo que la pérdida electoral se presentía y desde que se presentió yo creo que no le echaron ya ganas. En perjuicio de los ciudadanos creo que es gravísimo. La administración tiene que iniciar el primer día y terminar el último. No puedes distraerte en temas electorales, ni mucho menos. Y creo que se distrajo mucho en temas electorales. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo hoy, Mario? Con mucho entusiasmo, ahorita vengo de terminar una reunión con secretario y ya se les encargó a cada una de las áreas un trabajo. Les dije, a ver, aquí no hay desánimo. Si no hay dinero, hay voluntad. Y si hay voluntad, hay ingenio. Tenemos amigos a quien pedirle maquinaria, a quien pedirle desbrozadoras, a quien pedirle... Y la verdad que muchas empresas y amigos nos han ayudado esta semana. Ya la otra semana empezamos ya ahora sí a comprar equipo, ya más o menos las finanzas... Equipo como para... Por ejemplo, desbrozadoras, equipo de compactación, equipo de cortado de pavimento, equipo para sembrar árboles, para conservar los pipas, que no había pipas y en Guadalupe aún hay colonias que hay que surtirle a diario. Hoy rentamos pipas para que el servicio no se detenga. Rentamos camionetas, entre tanto licitamos un arrendamiento o una compra directa. Y hoy creo que estamos al 30% trabajando como servicios públicos, 40%. Yo creo que de aquí al viernes vamos a estar como al 60% y la otra semana ya estaremos al 80%. No podremos llegar al 100% porque hay que comprar muchos vehículos, mucha maquinaria, equipo para trabajar en servicios públicos. Pero yo no tengo duda que para el día último podré, si tú me vuelves a invitar, venir a hacerte un reporte o mandártelo. Mira, hemos pavimentado esto, perdón, hemos bachado esto, hemos hecho esto en limpiezas, hemos limpiado tantos cauces de arroyos y ríos y eso la gente lo está viendo bien. Creo que la gente está aceptando. No hemos descuidado el tema del deporte, que va fuerte. No hemos descuidado el tema del DIF, que hay que atender a la gente. No hemos descuidado el tema del bienestar social. Cuando te sentaste ya en el escritorio la primera vez, ya como alcalde en funciones, ¿qué viste como el problema más grave de todos estos que me has mencionado, que son muchos, y que la gente que nos está escuchando y viendo ahorita lo sabe porque tienen seis años reiterándonos todos los días? Mira, el tema de la movilidad, ¿qué quiere decir los baches? Es el número uno. Ese es el más grave. Increíblemente, más que la inseguridad. O sea, la gente percibe que es más su problema el tema del bache que la seguridad, pero están pegaditos. Yo decidí, que lo reiteré ahorita en la Junta de la Semana, que no me descuiden seguridad ni me descuiden el tema de los baches. De la mano de ello, pues obviamente limpiar avenidas y parques, plazas, etcétera, etcétera. Y del otro lado no descuidar los programas sociales. Pero lo número uno son los baches. Yo creo que el 90% de la queja del ciudadano. Vamos a hablar de esto primero. ¿Qué tan grave es el tema de la calidad y las condiciones de las calles de avenida de Ciudad Guadalupe? Mira, las calles son viejas. Eso es un tema que no se ha dado mantenimiento durante muchos años. No se ha ido como cuando tú planeas decir este pavimento se va a vencer en el 2020, pues en el 19 lo tengo que pavimentar y luego el otro en el 2000, etcétera. No hay una planeación, no hay un censo, no hay un atlas en donde te vaya diciendo cuándo caducan los pavimentos. Y esto ocasiona el colapso hoy. El colapso empezó yo creo que hace cinco años o seis. Pero yo creo que si ya se hace un trabajo continuo con calidad de pavimento, con calidad de baches, con calidad de aplicación del bache que tiene mucho que ver, a veces el aventarlo solamente aunque sea buen material no sirve. Tiene que hacerse un trabajo profesional que es cortar, limpiar, sembrar la emulsión y luego tapar el bache. Ese bache te puede durar años. El tema es que no se hacía de esa manera. Se hacía de manera muy pasajera o muy improvisada. Si nosotros lo hacemos bien, yo creo que podremos con cerca de 400 millones de pesos en un plan de unos 18 meses. Es decir, Guadalupe tiene baches, pero los menos. Va a seguir habiendo porque los pavimentos, te digo, son caducos. Entonces se va a tapar un lado y va a abrir otro. ¿Qué estamos planeando nosotros como gobierno, Mario? Bachar octubre, noviembre y diciembre. En el nuevo presupuesto empezar a pavimentar calles porque si no, nunca se va a acabar el problema de los baches. Y si bien es cierto, no podremos pavimentar todo Guadalupe, si vamos a dar un avance con una inversión aproximada, yo creo que de mil millones de pesos, que se note, al menos en averías principales y en las calles principales donde la gente transita. Si nosotros como gobierno en los tres años logramos eso, pues que el otro gobierno de tres años... ¿Mil millones en los tres años? Yo creo que para poderlo lograr necesitaría cinco mil, pero nosotros calculamos que podemos invertir mil millones de pesos más la previsión del bacheo. Quiero decir, mil quinientos millones de pesos. Quiero tomar esto por partes, Héctor, porque, créeme, las llamadas y las quejas sobre el tema de las condiciones de las calles son innumerables desde hace muchísimos años. ¿Por dónde empezar? Es decir, si es tan grave y tan amplio el problema, hay calles que tú las vives, yo las vivo, me puedo poner aquí ahorita a leer algunas de las imágenes, presentarte videos, pero hay calles que son más bache que calle. Sí. Entonces, ¿cómo le vas a dar una estructura de prioridad? ¿Por dónde empezar? Mira, por lo que me explican los técnicos, que me he metido al tema por necesidad obvia de la gente, es un buen trabajo en una estructura quebrada, así le llaman, el pavimento está quebrado. Lo que tienes que hacer es cortar, poner su base, base, emulsión, y luego tapar el bache. Y eso es una especie de pavimento, pero no pavimento los seis o ocho metros de ancho por el largo de la calle, sino pavimento un cuadro a lo mejor de diez metros cuadrados, un metro cuadrado, cuatro metros cuadrados. Si eso lo empezamos a hacer bien, así como lo estoy diciendo, que así se le exigió a la empresa y a los propios trabajadores, yo creo que los baches no los vas a volver a destapar en dos años o tres, si lo hacemos bien. Si tú solamente le avientas carpeta arriba y le tapas, ese bache va a durar un mes. Entonces les digo yo, vamos a hacerlo bien, no importa que hagamos menos baches. ¿A dónde vamos a empezar? En los tres sectores, sector centro, sector norte y sector sur. Estamos al mismo tiempo trabajando allá por Cañada Blanca, Vea y Soleado, etcétera, etcétera. Mixoa, que es Osallita. Estamos al mismo tiempo, mañana empiezan por la zona que colinda con Juárez, que viene siendo Andalucía, Bosques del Rey, Molinos del Rey, etcétera, etcétera. Y el centro de Guadalupe hasta llegar a la Esmeralda, colindando con el Parque España. Y luego les decía yo que vamos haciendo cerrar al centro de Guadalupe y luego volver a abrir. Le digo, si nos concentramos en una sola de los sectores, no vamos a ver avance. Se va a quejar el ciudadano del otro lado. Le digo, vamos a empezar a abrir y cerrar la operación con una logística estratégica que, gracias a Dios, mis 30 años de servidor público me dan la seguridad que va a funcionar y así no descuida ningún sector. En un año, seis meses, yo creo que la gente va a decir, no, y si cambió en los baches. Si en un año van a decir, cambió mucho, porque empezaré a pavimentar. Insisto, no podrá ser gran cosa, pero podremos llegar a los sectores donde hay más gente, en donde hay más, donde circule la gente, ya con pavimentos nuevos, no tengo duda que la ciudad va a cambiar. O sea, habrá un mapa de, ¿no? Y que por primera vez, Mario, se haga un censo y se haga un atlas. Que se lleve una estadística. O sea, si pavimenté la calle Insurgentes del centro de Guadalupe o la calle Zaragoza, que se registre en un sistema, como es mi obligación, y no que se haga y que se olvide. Para que el próximo alcalde diga, a esa calle ya tiene 10 años de pavimentada, me toca a mí en 5 años más. Si logramos hacer ese sistema, yo creo que, perdón, se oye mucho, pero así será. En 15 años, el ciudadano puede decir, los pavimentos ya no son un problema mío. Ya recurrentemente en los presupuestos es obligatorio invertirlos. Serán otros, pero no este tema en particular. Ahora, ¿serán trabajos estos de los baches, por ejemplo, realizados por el propio gobierno municipal o van a contratar? 50% nosotros y 50% empresas. Tenemos que licitar. No nos alcanza solos. Tendríamos que comprar camionetas, retroexcavadoras, maquinaria. No nos da. O sea, tendríamos que hacer una mezcla de trabajadores propios y una empresa que ya tenga esos camiones y que nos cobre por metro. Pero que haga bien el trabajo. Eso tiene que conservarse en la ley de pavimentos y exigirles nosotros y supervisarles que las cosas se hagan bien porque ni eso se hacía, no se supervisaba. O sea, las empresas lo hacían. No sé por qué no lo supervisaban. Pues obviamente tapas el bache y hoy mañana se vuelve a destapar. Yo sí me puedo imaginar por qué. Debe de haber algunos temas extraños, por no decir otra cosa. Pero nosotros no. Nosotros vamos a ser muy exigentes con la calidad. Porque si no, las fianzas se las vamos a aplicar. Hay fianzas en cada una de las contrataciones. Y con esa fianza, pues lo que tú no lo hagas, yo lo hago. Ahora, ¿hay una ley de pavimentos? ¿Aplica para el tema de reparaciones también? Claro, viene también para el tema de reparaciones. El bache tiene que cumplir una norma. No es nada más aventarle por encima. Tiene que cumplir con norma. Y hay tres tipos de bache. Dicen uno superficial, uno profundo y uno que es como si fuera pavimento. Yo me quiero ir a la que se fuera pavimento. Para poder que el bache dure un poco más mientras llega la solución. Menos, más lentos, pero bien hecho. Sí. Ya no regresar a ese bache. Sí, que digas tú, bueno, en un año no regresé al mismo. Se abrirá otro, pero no al mismo. Yo creo que lo vamos a lograr. Veo gente muy calificada. Veo ciudadanos muy activos denunciándome y demandándome dónde están los baches. Me mandan fotografías y demás. Que eso se lo pido a la gente encarecidamente, que estén comunicados con nosotros. El 80-30-6 mil vamos a habilitarlo, vamos a hacer hasta un jingle para estarlo haciendo muy popular, 80-30-6 mil, para que sea el teléfono con nuestro call center. ¿Un teléfono de qué? Ese es un teléfono móvil y va a haber un celular, un call center y va a haber, obviamente, un chatbot para que la gente se esté comunicando a la denuncia. Para reportarlos. Reportar baches, alumbrados, hierba, con seguimiento y todo lo demás. Sí, señor. Y le vamos a dar seguimiento hasta su total. ¿Este ya funciona o todavía no? Ese ya está funcionando, tenemos un problema, aunque funciona el central, pues no hay teléfonos, mañana nos llegan teléfonos. ¿Cómo se los llevaron también? Sí, pues no sé qué pasó, pero no hay teléfonos. El de mi oficina, que es tu oficina, de la presidencia municipal antigua, que es la original presidencia, donde regresé, por cierto, a la plaza principal, porque ahí es donde la gente te escucha, perdón, te aborda para decirte las cosas. No tiene teléfonos, hasta mañana me llega. Bueno, muy interesante lo que me dices, pero todo va a redundar en el tema del dinero. Sí. ¿Cómo piensas conseguir ese dinero? Mira, tenemos que recaudar, tenemos que pedirle a la gente que contribuya, le vamos a pedir el favor de que contribuya, que pague su predial, que pague su derecho de alcohol, que pague su aprovechamiento, que pague su ISAI, que pague su, y le haremos descuentos y buscaremos cómo, pero la gente tiene que contribuir con la ciudad. Yo quisiera no cobrar impuestos, pero no hay manera. Yo estoy seguro de una cosa, en la medida que la gente vea que su dinero se aplica en su ciudad, la gente va a pagar. La gente me abordó a mí en campaña, me decía, yo no pago predial hace tres años, ¿por qué no pago predial? Porque no veo ningún resultado. Si yo estoy seguro que la campaña sea resultados en favor de la gente, la gente va a empezar a contribuir porque es su calidad de vida, es la calidad de vida de sus hijos, la calidad de vida cuando van a la escuela. Pero lo que tú estás pidiendo es un voto de confianza. Sí. Porque me estás pidiendo a mi ciudadano de Guadalupe que pague y que lo vas a aplicar porque los últimos seis años o más no se hizo. No, tenemos que ganarnos la confianza y hay dos formas, una que se note y otra que nosotros estamos informando que estamos haciendo. Para eso estamos construyendo la página de Guadalupe en donde la gente dirá, hoy se invirtió cien pesos en este bache y en la calle tal. Hoy se invirtió esto en desllevar, hoy se invirtió en comprar este bache. En la medida que la gente vea transparencia. A lo mejor me pierdo yo los números como ciudadano, pero voy manejando. Claro. Y salgo de mi casa y si no está prendida la urinaria afuera de mi casa y si no pasa la basura cuando tiene que pasar la basura, pues me voy a dar cuenta. No, hombre, Guadalupe va a cambiar y como le digo a todo el mundo va a ser grande. Guadalupe tiene todo. Lo que falta es orden. Es que la autoridad haga eso, ser autoridad y ser el administrador de lo que la gente quiere. No puede ser para privilegio o beneficio propio, tiene que ser para beneficio de la ciudad. Claro. Si logramos nosotros sensibilizar a todos los servidores públicos que servir tiene una recompensa grande y yo estoy seguro que en un año vamos a estar platicando y decirle, fíjate que Guadalupe está bien calificado porque se mejoró servicios públicos, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjame cerrar para la primera pausa si me permites y regreso contigo, pero lo que dice el alcalde Héctor García es muy cierto, es hay que pagar. Pero yo no pagaba porque se lo volaban. ¿No? O de dónde están seis años de lana ahí en Guadalupe. Punto. Pero no hay gobierno que pueda trabajar si no hay dinero. Y el espíritu de este asunto es quienes vivimos en una comunidad tenemos que ponerle dinero para que haya luz, para que haya policías, para que haya los servicios básicos con ello. Y Guadalupe tendrá que hacerlo. San Pedro es muy obvio que se aplican muy bien los recursos y por eso los alcaldes tienen dinero, por eso el gobierno municipal de San Pedro le dejó, le dejaron a Mauricio tres mil millones de pesos en la chequera, o bueno, eso es lo que dice Miguel Treviño. Pero porque la gente con gusto paga cuando las cosas se ven y funcionan y se aplican. Ese es el caso que Héctor García viene a decir ahora ahí en su municipio. Hay infinidad, Héctor, voy a tratar de intercalar algunos mensajes que están llegando para el alcalde, que por favor si le puedes poner atención al tema del ruido, tanto esto me trae el tema de vecinos ruidosos y vehículos ruidosos, que la policía no atiende, ¿no? La calidad de vida de los ciudadanos tiene que ver también con todo tipo de contaminaciones visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Y claro que le vas a poner atención. Rosalinda Trujillo, espero que los ciudadanos cooperen en no tirar basura. Vivo en Guadalupe, estoy dispuesta a pagar el predial si veo un cambio. Muchas gracias. Dice Héctor, en Guadalupe, vivió los baches en campaña y pregunta, ¿no los vio como cuando era ciudadano? Sí, sí los vimos, solo que nosotros como ciudadanos que nos movemos en un cuadrito, no te imaginas cuando ya haces una campaña en todo Guadalupe. Yo fui diputado de un distrito, pero cuando abuelan esta última campaña me quedé sorprendido del abandono de lugares en donde yo no había, no nomás caminado, sino recorrido. Claro. Otra persona, a mí me gustaría que se le diera prioridad a Pablo Olivas, Eloy Cavazos, Alfredo Alfaro, buenas noches, ¿qué se puede hacer con el tema de la venta de alcohol fuera de horarios? Pues hay que regularlo, eso ya estamos haciendo también, tuvimos que contratar una empresa para que nos haga un censo de negocios que se venden alcohol porque no hay un censo en el municipio como tal para poder entonces meterlos al orden, hacerles el apreciamiento de que cumplan con el reglamento y con la ley y que obviamente no haya esos excesos en los horarios de venta de alcohol, que además ponen en riesgo a muchos de la comunidad. Alcohol, fíjate, desorden, desorden, íntimamente relacionado con el bienestar de la gente pero también con el tema de la inseguridad o la inseguridad como lo quieras ver. ¿En qué nivel está Ciudad Guadalupe en el tema de seguridad? Sí hay, tenemos creo que una seguridad que pasa pero no la suficiente. Yo le pedí, le estoy exigiendo al secretario de seguridad, al secretario de favela que le meta muchas ganas. Nosotros no podemos permitir robos a casa habitación, robos a transeúnte, robos a vehículos, etcétera, que es lo que nos alcanza a nosotros como municipio. Pero digo, lo más sagrado para una familia es irse a endeudar a una tienda comercial para comprar una televisión y se lo lleva a un individuo mañana y lo dejas todavía debiendo, sin tele y debiendo y así como eso. La gente que va a trabajar en la mañana y le quitan su celular con una navaja, no solamente pone en riesgo la vida del trabajador sino además su celular que le costó y le afecta su patrimonio. Nosotros tenemos un programa y ya lo estamos estructurando para que tampoco nos vayan a picar los ojos todos los días que si Guadalupe te roban tu casa, Guadalupe te paga. Vamos a implementar el sistema a partir de enero. Yo soy el responsable de tu sector. Viene un ladrón, se lleva tu televisor, demuestra mi... Demuestra. El departamento de investigación que sí se la robaron y tenemos que irle a dejar a su televisor. De esa manera... Así es de tamaño. Así es de tamaño y a los policías les dije si ustedes me eliminan el robo a casa habitación, el robo a transeúnte yo les voy a dar un premio de productividad. Les acabamos de subir el 20% de salario a los policías. ¿Cuánto gana un poli ahí? Pues es que estamos bien mal. Mira, hay policías los que recién empiezan 13 mil pesos cuando por ejemplo en Monterrey ganan 22. Hay policías de 16 cuando el policía es en rango gana 28. Hay policías el máximo que te gana 26 mil pesos en Guadalupe y en Monterrey te gana 36 mil. No, no hay manera. No hay manera y menos de retenerlos. Entonces me comprometí a subir este 20 que lo subimos antes de que terminara la administración pasada de acuerdo yo. Nos impactó como 4 millones de pesos por mes. Les dije enero, febrero les va otro y un bono de productividad para que el que en su zona no haya robos a casa habitación, robo al transeúnte le voy a dar un premio y lo voy a poner ahí en la página diciendo este policía está cumpliendo con su chavo. Al que no, para afuera. Pero eso se trata de lo que hablábamos antes del corte. Es decir, que el dinero se vea, que se aplique y cuando hablo de aplique no es nada más en un tema físico como los baches, como las dominarias sino también en retorno como los policías. A ver, fíjate que yo pagué mi predial en mi municipio y se acabaron los robos. El policía está más contento. Hay más policías, hay mejores patrullas. Pues sigo pagando. Fíjate que hace rato Mario, tuve una experiencia muy bonita con los policías. Ayer fui a felicitar, mandé primero la felicitación a una policía y un elemento de policía que intervinieron para que una mujer tuviera su bebé en la calle, no llegó al hospital y pues ellos hicieron los trabajos de parto. Y ahí les digo, saben que hay mucho dengue, no sé qué hacer porque no tenemos camionetas en salud municipal para eso y dice un policía, fíjense que se me ocurre y el secretario, ¿por qué no nos sube la maquinita a la patrulla? Como quieran andamos patrullando y cómo ves si vamos y fumigamos. Entonces ahorita estamos adquiriendo las máquinas para que en 10 patrullas podamos hacer una fumigación intensiva, no es su trabajo, pero dice, oye, nosotros ya andamos vigilando jefe, nomás subanos a alguien que prenda la máquina de fumigación, entonces mañana en la tarde empezamos, solamente vamos allá por el tema del insumo, del producto, prepararles que les capaciten, no vaya a haber un tema de salud para ellos mismos y vamos a empezar a fumigar en las patrullas de manera intensiva y eso es algo que me gusta a mí del policía, no el policía que no me dijo que quería cooperar con la ciudadanía, sino porque está estimulado, porque le dimos un aumento y a su familia pues lo hace ir de manera más agradable a trabajar. Claro, durísimo el tema del mosquito y del dengue. Sí, Guadalupe tenemos, acuérdate que el río La Silla que es hermoso pero causa con la humedad ese tipo de problemas, las tinajas, las tortolitas, tenemos muchos arroyos por las avenidas de agua del Cerro La Silla y tenemos que estar fumigando constantemente si no va a haber muchas enfermedades. Voy a pasarme de una vez al tema de servicios públicos, luminarias, basura. Guadalupe está sucio, es bien triste decirte que hace muchos años Guadalupe se ganaba un premio que se llama El Escoba de Oro por ser un municipio limpio, está sucio, horriblemente sucio y vamos a iniciar un programa que se llama Guadalupe Limpio y ya nos dirá algún ingenioso, creativo cómo lanzamos el programa pero la idea es invitar a la gente a levantar su basura del frente de su banqueta, nosotros de la calle y vamos a empezar con algunos estímulos económicos para las familias que tengan bien limpiecita su banqueta, la banqueta del frente de su calle y obviamente para la gente que evite o denuncie que alguien tire basura, está muy sucio Guadalupe, da tristeza, si un día lo recorres te vas a notar que no solamente en avenidas en las calles, ¿por qué? pues porque uno ya no hay barrenderos, tenemos ocho cuando había cien, ocho gentes de barrer manual. ¿Ocho para barrer las calles? Pues imagínate. ¿De todo Guadalupe? De todo Guadalupe, entonces tampoco queremos contratar privados, entonces hoy empezamos a hacer un llamado a ciento cincuenta personas que quieran trabajar como ayudantes generales en Guadalupe con un trabajo temporal por lo pronto de aquí a diciembre, los que seamos los trabajadores se quedarán ya como planta para empezar con barrido de hierve, plazas, avenidas, ciento cincuenta personas al menos vamos a contratar que creo yo que siguen siendo insuficientes pero con eso vamos a ver una buena avanzada. ¡Guau! Te soy honesto, sí sabía que estaban muy graves las cosas en Guadalupe pero no tan grave. Y está muy sucio. No tan abandonado. Sí, uno de mis ejes es Guadalupe limpio y Guadalupe verde, o sea, planta tu árbol y te doy un estímulo fiscal predial, algún tema y limpia tu frente de tu calle. Sí, tengo por aquí algún comentario que todos estos temas son muy importantes pero los trámites dentro del municipio también que si les puedes poner atención a ello. De nada sirve tener mucho, bueno, sí sirve por supuesto, tener ese entusiasmo como gobierno hacia afuera pero si la maquinaria adentro está muy oxidada, muy densa, muy sosa para poder realizar trámites, ingresos y pagos y demás. Tenemos tres meses ya trabajando en un software, en una aplicación para que los trámites de Guadalupe sean digitales, que la gente desde la comunidad de su casa, el teléfono pueda hacer un trámite de pago, de descuentos, de permisos de construcción, de permisos de obra pública, de permisos para remover un árbol. Yo espero que en noviembre estemos lanzando el programa ya digital, una buena parte de los permisos que te da celeridad, una, comodidad otra, es más barato para el ciudadano y tercero, evita mucho la corrupción porque cuando no hay trato humano, humano, creo que podemos avanzar y mucho. Guadalupe Digital es el cuarto de nuestros ejes y lo vamos a lograr, ya verás. Comentarios de la gente, a una cuadra de mi casa hicieron unas bodegas, un particular, montañas de tierra, mándame la dirección y se la paso al al alcalde. Ya si son problemas muy particularizados, ¿a dónde los mandamos? 80, 36 mil y si no a las oficinas de obras públicas que en este momento... Pero espérese a que lleguen los teléfonos porque se los llevaron todos. Sí, para la otra semana está 80, 36 mil o en las oficinas de obra pública de desarrollo urbano y ecología que están en la avenida Morón Esprieto e Ibarroadillo que antes era la presidencia municipal de los anteriores alcaldes. Hoy es la oficina de atención a los ciudadanos que se llama Obras Públicas. ¿Y tú dónde estás entonces? En la plaza principal. Regresamos a la palacio original que se tenía que se ha tenido durante toda la vida porque ahí está la plaza, ahí es donde la gente te dice, te denuncia, te aborda. Allá no hay manera de que la gente llegue porque ni siquiera camiones hay. Bueno, hay innumerables mensajes de dónde están problemas de baches y yo le pido por favor que aguante tantito tome nota del teléfono 80, 30, 6 mil pero que empiece que la semana que entra. Ya hay algunos ahorita están habilitados pero a partir del sábado yo creo que ya tenemos toda la telefonía y el call center trabajando. Ya para poder conectarse ello. Tema de movilidad, vialidad, ¿qué traes en el Morral? Pues mira, ya firmamos el lunes pasado precisamente el primer día de mi gobierno, firmamos con Sintram para que se aplicaran, no sé por qué razón Guadalupe no quería, ya se están poniendo los módulos en los semáforos para poder que tengan la semiferenciación automática, que con sensores pueda la gente pasar más rápido y ya hiceremos la primera prueba y te baja 8 o 10 minutos de tráfico, el que estén sincronizados los semáforos. Yo espero que en un mes se termine el sistema, primer avance. Segundo avance, vamos a hacer algunas obras, el otro año les pido paciencia, tenemos la de Arteaga y Chapultepec, que es un tapón que tiene Guadalupe al salir de Pablo Oliva hacia Eloy Cavazos, hacia Monterrey, ese paso a nivel o a desnivel va a resolver un problemón en la entrada al mercado de abastos, luego tenemos planeado el de Avenida México y Reynosa, que está en trámite de recursos, pero que lo veo factible, y uno tercero allá en la avenida en Ruiz Cortines, colindando con Apodaca, que es un caos, ahí la pobre gente tarda a veces hasta una hora para pasar el semáforo. Pues, mira, paciencia la ha tenido la gente de Guadalupe, pero se abusó de eso, se abusó de ello y me da mucho gusto encontrar con un nuevo alcalde muy entusiasmado, con un ánimo mucho, muy renovado, porque eso le da esperanza a la gente de Guadalupe, que sí se pueden cambiar las cosas. Es muy grave la situación, entonces, no importa, que te tome los tres años y veremos si más. Yo le pido, Mario, si me permite, mucha paciencia a la gente, perdón, no mucha, paciencia, mucha no, porque si no va a tardar mucho, no, estamos haciendo todo para hacerlo ya, que me tengan un poco de paciencia, que nos echen la mano pagando su predial, sus impuestos, sus refrendos a los de los negocios, que mucho nos va a ayudar a tener presupuesto, vamos a ser transparentes en el presupuesto para que sepan que su dinero se aplica bien, que nos echen la mano un poquito, porque tenemos apenas una semana, seis días exactamente trabajando, hemos avanzado, la gente lo sabe, ya nos vio en la calle, viene más contratación de personas, yo estoy seguro que Guadalupe va a cambiar, hay buena voluntad, tengo buen equipo, tenemos entusiasmo, la gente es muy colaborativa en Guadalupe, la gente te ayuda en la calle a levantar la basura y lo demás, entonces, está todo dado, simplemente es voluntad y un poco de paciencia. Y transparencia en la comunicación, ¿no? Totalmente, tenemos que comunicar y lo que esté mal que nos lo digan, también para enderezarlo, los errores que cometamos como seres humanos, pues que se nos señale para poder también no volvernos a cometer, en fin, yo creo que entre comunidad y gobierno, gobierno y comunidad vamos a lograr hacer algo muy interesante. Y aquí estaremos nosotros para hacer esa plataforma para llegar a toda esa gente que ha estado esperando justamente este momento, que la gente de Guadalupe tenga lo que se merece. Héctor, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y gracias al auditorio que nos hace favor de denunciar las fallas. Gracias Héctor García, el alcalde de Ciudad Guadalupe. Es todo en esta edición de La Grillotina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!